Hola de nuevo amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta vez tiene que ver con los jóvenes pilotos Pietro Fittipaldi y Mick Schumacher Bueno, como ustedes sabrán, primero voy a partir por Pietro Fittipaldi piloto de 18 años, muy joven que actualmente es el nieto del dos veces campeón de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi que había ganado el título de Pro Tire Fórmula Renault Championship según lo que dice esta noticia, además Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher que tiene actualmente 15 años, tiene un pie y medio ya en el automovilismo mundial y además se dice que quiere ser campeón del mundo igual que su padre y bueno además se dice aquí que el propio Mick dejó de competir con el apellido soltera de su madre, Corina que que es la esposa de Schumacher y y aquí dice según lo que dijo Schumacher claro que estoy orgulloso de tener de un resultado tan importante eso dijo con la gaceta de los sport pero también tengo claro que mi objetivo es ser campeón del mundo eso también dijo el mismo y bueno y además este apellido Schumacher muy pronto en la Fórmula 1 podría ser uno de los más importantes de la categoría reina del automovilismo así como Fittipaldi que que podría también llegar a la Fórmula 1 Pietro Fittipaldi que recordemos tal cual le dije es el nieto de Emerson Fittipaldi y que y que además Fittipaldi también podría ser un apellido importante en la Fórmula 1 y otro apellido importante en la Fórmula 1 que existen son por ejemplo Rosberg con Keke y Nico Senna con Ayrton y Bruno Villeneuve con Gils y Jack y sobre todo además otro apellido muy importante en la Fórmula 1 es Hill que son con Braham Hill Pil Hill y Damon Hill y bueno eso es lo que yo sé de estos pilotos de de estos jóvenes pilotos que espero que algún día lleguen a la Fórmula 1 y que tengan éxito como sus propios parientes y yo creo lo que más a mí me gustaría es que Mick Schumacher sea campeón del mundo igual que su padre y que seguramente podría superar los récords de de su de su papá y espero que así como Fittipaldi que también puede ser campeón del mundo en Fórmula 1 algún día y que además ya tal cual les dije estos dos podrían llegar a formar parte de la Fórmula 1 en el futuro bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 voy a cerrar este video porque se me está acabando la batería que estén todos bien nos veo mañana nos vemos en una próxima ocasión chao chao